¿Y cómo surgió lo de ser músico de sesión con Paul Diano? Para los que no sepan, o sea, yo lo aclaro rápido porque hay gente joven por ahí que son espectadores El cantante original de Iron Maiden no es Bruce Dickinson, era Paul Diano con el que grabó Killer Grabó el disco homónimo de Iron Maiden Temas como El fantasma de la ópera, el cantante original era Paul Diano Y vos fuiste músico de sesión de él, ¿cómo surgió eso? Bueno, eso se dio porque yo estaba tocando en La Bestia, que es una banda de tributo Iron Maiden Que era una banda que armó el sello NEM, no, NEM se lo miento, el 4G Que armaron una banda de tributo a Maiden con figuras, estaba Gustavo Zavala de Tren Loco En ese entonces fue con el batero de Tren Loco, fue también con Mati Murillini de Mastifal Tendencia a, como toda la gente así conocida del medio Y nada, loco, esa gente trajo a Paul Diano, o sea, la época es así, viste, no es que el tipo de pronto viene Y la productora tenía que poner una banda Y pusieron a La Bestia Y nada, fue una masa O sea, fue una de las giras que más disfruté Entendés, primero por el hecho de que soy un gran fanático de Maiden O sea, entonces yo no me imaginaba De chico me decía, vas a tocar, vas a hacer una gira por tres países con Paul Diano Tocando el tema de Maiden, yo te decía, eh, no, mentira Entendés, fue un gran honor Y bueno, nada, también fue complicado porque el tipo es un quemado O sea, es un tipo bastante complicado Medio punky Medio punky el tipo Medio punky Este tipo es punky, es punky, boludo Este tipo es punky, él dice, yo soy punky Lo dijo él, lo dijo él, por eso Seguro, o sea, hacíamos un core de los Ramones O eso, le gusta Es punky, entendés Es punky, se quiere pelear todo el tiempo Es un tipo complicado Y, qué sé yo, la experiencia tuvo buenísima Hace mucho que no tocaban banda Yo estuve tocando muchos años con las pistas solistas Viste, viajó Cuando te vas solistas viajó solo Entonces fue como volver un poquito a tocar con banda Y lo disfruté mucho Pero también, bueno, hubo que Hubo que, había que fumarse o al viejo, loco Porque al viejo le agarraban así la chirpiorca a veces Y un punk, men Y esta cosa difícil, viste Pero el tipo estaba muy conforme con la banda, viste Y fue una experiencia muy buena, men Muy buena Para mí una de las giras que más me gustó fue La de Poltiano La de Poltiano La de Poltiano La de Poltiano La de Poltiano